Música Hoy nos encontramos reunidos en esta plaza histórica y digo histórica porque en el centro de la misma se encuentra el busto que nos recuerda al héroe y prócer máximo de la República Don José de San Martín que además de su entrega por la causa nacional hizo lo imposible por liberar a América del colonialismo aquí frente a nosotros como protegidos por el padre de la patria este monumento con héroes más recientes, más actuales que dieron su vida para recuperar y liberarla de la colonia inglesa a nuestra querida Isla Malvina Tenemos muy presente el momento que nos tocó vivir y más aún un especial recuerdo por nuestros hermanos que con sangre regalaron el suelo de Malvinas seguiremos contando donde nos toque estar nuestra vivencia en el conflicto para que la población continúe involucrándose porque las Islas Malvinas e Islas Atlántico Sur son nuestras un pueblo sin... un pueblo sin...